Yo creo que el estudio es un lugar que intimida, que uno tiene que aprender a sentirse cómodo, a escuchar y a convivir con tus imperfecciones. Lo loco de esta canción es que empezó en un momento de crisis clave en Argentina, en el 2001, donde un presidente se estaba yendo por la casa de gobierno en helicóptero, manifestaciones en la calle, los bancos cerraban, se quedaban con el dinero de la gente. Entonces, en los colegios, la canción la lanzamos justo antes de toda esta debacle política social en mi país. Pero bueno, seguí jugando mucho y jugué mucho con muchos exjugadores. Jugué con Diego, mucho tiempo con Maradona, jugué con grandes jugadores y es hermoso. Historias de vida muy diferentes. Que eso también influyó en la carrera. ¿Por qué? Porque Diego tuvo una carrera a lo mejor un poco más corta por todos los dilemas que tuvo en su vida personal y lo increíble de Messi es mantener tantos años. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos todos con Toño. Hoy es un verdadero honor recibir a un cantautor de talla internacional con millones y millones de discos vendidos y de grandes éxitos. Un verdadero personaje y además gran aficionado al fútbol, que hablaremos ampliamente de fútbol. Y no sé si le gusten otros deportes, ya nos platicará. Diego Torres está con nosotros, mi querido Diego. Hola, Toño. Un placer, un placer. Gracias. Qué gusto de tenerte acá en casa. Un placer es mío. Y estaba, está yo leyendo que eres un mega apasionado al fútbol. Sí, soy muy apasionado al fútbol. Bueno, como buen argentino respiramos fútbol. He jugado al fútbol toda mi vida, en la selección de mi colegio, bueno, en todos lados. Y me gusta mucho seguir el fútbol, no solamente de mi país, de otros equipos, los jugadores, estar al tanto y al día, ¿no? Sí, bueno, eres fan, fan, fan de Boca. Soy fan de Boca. ¿Por qué de Boca? Mi padre me llevó a la cancha, era de Boca, a mis hermanos y a mí, y nos hizo de Boca. Y mi madre era de Independiente, porque es nacida en Avellaneda, entonces teníamos el corazón dividido. Después trabajé como actor en una película, en un cuento de Eduardo Sacheri, que es un escritor muy importante, que es hincha de Independiente, y tuve que hacer de hincha Independiente, en la cancha, con la camiseta, pero para mí fue como un homenaje a mi madre. Claro. Sí. Oye, bueno, antes de meternos con todo el tema de fútbol, estás en México presentando tu nueva canción, ¿no? Sí, sí, estoy presentando una canción nueva, ya mejor que ayer. Una canción que, hablando del deporte, dignifica la derrota, ¿no? La derrota como un proceso de aprendizaje, ahí es donde uno aprende, ¿no? La derrota, no la victoria, de que cuando uno ama está expuesto a sufrir, a pasar buenos momentos, pero también a pasar malos momentos. Entonces, los tropiezos que tenemos en la vida y todos estos procesos intensos, dolorosos, pero en definitiva el coro dice, no me voy a rendir y voy a seguir adelante, ¿no? Es todo el proceso que cuenta un poco la letra de la canción. ¿Quieres escuchar algo? ¿Nos prestan la guitarra para escuchar? Claro que sí, mientras sacan la guitarra, porque hay que sacar el estuche, tiene doble estuche, ¿viste? Pero sí, es una canción que... ¿Es tuya? Sí, sí, somos... La hice con otros dos, tres colegas en el estudio trabajando y realmente es una canción que está generando algo especial. Está padre, yo la escuché ahora que estuviste con Dani de Iturbide allá en Televisa, en Despierta. La escuché y está muy padre, la verdad. Sí, sí, la canción perfectamente podría ser un tango al principio, ¿no? Esto creo que lo comentaba ahí en la entrevista. Y bueno, tiene esa mezcla de nostalgia que tiene un poquito el tango y después ese espíritu de guerrero, luchador para adelante que también yo tengo, ¿no? Ajá. Me caí y de tanto caerme aprendí que en la vida es normal tropezar que no siempre se puede ganar Oh, no, y es así Aprendemos por amar y sufrir Pero me levanté y no le pienso bajar Y conté un, dos, tres para volver a empezar Yo no me rendiré, no, no, no Hoy soy mejor que ayer Y esta vida es pa' sentir No me quiero arrepentir No le temo a ser feliz No, 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 qué bárbaro Qué maravilla No, no, no ¿Qué es más difícil, Diego? ¿Cantar o lograr escribir una canción? Yo creo que, a ver Yo soy parte de todo el proceso, ¿no? Desde que en una hoja en blanco uno empieza a escribir una canción Sí Te juntás con algún colega ¿De qué vamos a hablar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué idea tenés vos? ¿Qué idea tengo yo? Empezamos a jugar con el piano, con la guitarra Y es increíble cómo se va delineando Cómo va apareciendo Mientras la inspiración, como dice el dicho Llega trabajando Cuando uno está trabajando Y empezás a darle sentido a esa letra A afinar el mensaje A agarrar las partes de la melodía Y cuando la canción pasa de ser de uno Que nadie la conoce A que la gente la empiece a ser propia Todo ese proceso es algo maravilloso A mí no me deja de sorprender Por más de que hace años que estoy en la música Cuando una canción pasa de ser desconocida A conocida por la gente, ¿no? Es como un hijo que empieza a caminar Sí, sí, sí ¿No? Y te da mucho Un sentimiento y un orgullo muy especial Y la celebración máxima es cuando llegas al escenario A cantarla O sea, por eso te cuento todo el proceso Todo el proceso Sí, sí El presentarte en, bueno, Luna Park lo has llenado quién sabe cuántas veces Y has estado en Europa, y has estado en toda Sudamérica Y has estado en México y en un montón de lados Ese impacto que es enfrentar al público Es muy distinto a estar en el estudio de grabación y grabando la canción, ¿no? O preparando la canción Y no sé si estás en casa, en oficina No sé dónde te inspiras Claro, en la oficina que es el estudio Yo le digo, al estudio le digo la oficina Yo creo que el estudio es un lugar que intimida Que uno tiene que aprender a sentirse cómodo A escuchar y a convivir con tus imperfecciones Con la posibilidad de cada vez hacerlo mejor Pero motivarte, no dejarte intimidar por el estudio La gente tiene una energía demoledora Que te tira para adelante Pero también la gente te intimida Cuando uno de repente canta una canción al piano Que es una balada muy sentida Y hay un silencio No hay reacción Y el silencio para mí intimida mucho más que la euforia Porque en el silencio todo se escucha Entonces, todo uno debe aprender a disfrutar cada lugar ¿Cuántos años llevas en el negocio? Ya son muchos Tres décadas Treinta años Lo digo así para que suene menos Ah, bueno Ah, bueno Qué bueno que me dices Porque yo llevo cuatro décadas Ah, vos vas por cuatro décadas Cuatro y media Cuatro y media Guau Cuatro y media Yo entré en el 78 a Televisa, imagínate Mirá En 78 ya hace algunos años Guau Entré a los cinco Nada, no es cierto Yo tenía cuatro cuando empecé Por eso tengo 34 Exacto, exactamente No, pero la verdad es que Mira, yo siempre he pensado Y siempre le he tenido envidia De la buena A la gente que es capaz de cantar como lo haces tú O cualquier cantante ya profesional Debe ser maravilloso poder abrir la boca Y cantar de esa manera Y yo creo que es un don Sí Muy hermoso Que uno puede cantar hasta que la salud aguante No como el jugador de fútbol Que a lo mejor tiene un tiempo más corto Exacto Y tiene que pensar en otras actividades después Poder acompañar la vida de mucha gente Con nuestras canciones En momentos buenos Y también en momentos malos Muchas historias de vida A las cuales uno no se imagina que pertenece Porque hay gente que no conoces Y te incorpora en su vida Como algo cotidiano Esas son cosas para mí Muy lindas, especiales Y algo insospechado Es que cuando una canción se convierte En una bandera de lucha Entendés Con tantos pueblos Y en diferentes causas Como esta Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar y de andar Y caminar Girando siempre en un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Es un himno Y la gente ha hecho esta canción un himno Diego Color esperanza Qué maravilla Yo creo que Bueno, obviamente Eso te impactó a todo el mundo Esta canción llegó a todo el mundo O sea Ahora dime Un éxito de este tamaño Es tan positivo Puede ser negativo también Yo no creo que Que un éxito Sobre todo una canción así Que tiene un mensaje Y que ha calado tan hondo En las historias de vida de la gente No creo que sea una canción pasajera Sino una canción No de verano Sino una canción que tiene un contenido Entonces yo creo que uno Uno tiene que amar A sus propios éxitos Quererlos Y cuidarlos Para toda la vida No, bueno Este Si a Diego Torres Estará Llegado Pasarán las décadas Pasarán No sé cuántos años Y seguirá ahí Y nosotros Toño No estaremos más No, no Y la canción estará ahí Ahí estará Siempre Lo loco de esta canción Es que empezó en un momento De crisis clave en Argentina En el 2001 Donde un presidente Estaba yendo por Por la casa de gobierno En helicóptero Manifestaciones en la calle Los bancos cerraban Se quedaban con el dinero De la gente Entonces en los colegios La canción La lanzamos Justo antes de toda esta debacle Política social en mi país Tuvimos que suspender Muchas actividades Porque el país estaba En llamas Y entonces en los colegios Empezaron a cantar esta canción Además del himno Entonces empezaron A llegarme videos De padres De alumnos De maestros Entonces creo que eso Lo generó la gente Y contra esa fuerza natural No hay nada Qué maravilla La verdad No, ya me imagino Es que hasta se te pone La piel chinita De imaginarte De los videos Porque Una de las grandes maravillas De esta época Es que La comunicación Es constante Y es inmediata Inmediata, claro Y eso te permite Darte cuenta De cómo está reaccionando La gente Y ya me imagino No, ha de haber sido Bueno, tiene que ser Para ti un enorme orgullo Es que es algo Que yo no pensaba Yo tengo una gran amiga Que ya es mexicana Es argentina Y vive acá Hace muchísimos años Tiene dos hijos Divinos mexicanos De los cuales soy Padrino de Lautaro El más chico Entonces me mostraba Y me mandaba videos De los colegios ¿Entendés? A fin de año Acá en México De repente cantando Una canción Que habla de los sueños Cuando la noche se acerca Hay algo en mi alma Que vuelve a vibrar Con la luz de las estrellas Mis sentimientos Te vuelvo a encontrar Quiero que me mires a los ojos Y que no preguntes nada más Quiero que esta noche Sueltes toda esa alegría Que ya no puedes guardar Y el coro dice Deja que tus sueños Sean olas que se van Libres como el viento En mitad del mar Y creo que la vida Es un tesoro Sin igual De los buenos tiempos Siempre quiero más Boa También es una joya No bueno Qué bárbaro Te digo Yo sinceramente No canto ni en la regadera Con esa voz Fíjate Usted podría ser Un buen cantante de tango La verdad ¿Sabes qué? Yo lo único Lo único que más o menos Es el happy birthday ¿No es así? Pero así de Con esa voz Debe sonar grave Exacto Suena fuerte Pero no muy Por eso yo mejor narro Yo narro béisbol Narro fútbol americano Y narro otros deportes Eso es lo que yo hago Y lo he hecho durante muchos años Pero yo admiro Te lo juro Diego Yo admiro A esta gente Que tiene esa capacidad Extraordinaria Bueno El famoso karaoke ¿No? De repente estás Acaba de haber una fiesta ahí De 2DN Y Llevaron un karaoke Había karaoke Y de repente Se para gente Que tú ni te imaginas Y se pone a cantar O sea Compañeros Compañeras Y se ponen a cantar Y dices Puta Qué bien cantan Qué bien cantan Y luego se paran Otros que cantan horribles Pero la verdad Hay gente Que lo trae Es que yo creo Que la música Más allá de que Te dediques O termines siendo Profesional En ese mundo Creo que la música Es algo para uno Es alimento para el alma Yo lo que siempre aconsejo Es tocar un instrumento Cantar Aunque seas abogado Aunque trabajes De otra cosa Lo que sea Pero la música Es para el espíritu De uno Estás en tu casa Tienes ganas de tocar La guitarra El piano Es algo que nos alimenta El alma Sí Totalmente Oye Hablando de deportes Hablando de fútbol ¿Te gustan más deportes O solamente el fútbol? Me gusta mucho el fútbol Además Me gusta mucho el rugby Aunque no lo creas Jugué al rugby En Argentina Se juega mucho al rugby Y ahora está el mundial Casualmente en Francia Me gusta mucho el tenis Te iba yo a decir El tenis Porque Pato Borghetti No sé si conoces A Pato Borghetti Sí, sí Que vive aquí A una cuadra O Dalis Su esposa Es amiguísima Amiguísima Queridísima Estuvimos juntos Muchos años En la mañana En el noción de la mañana O Dalia Le digo yo O Dalia Pero bueno Pato Es mega Fan del tenis Del tenis Del potro Ah, mirá Es amiguísimo De Juan Martín Del potro Ah, mirá Sí, sí Casi todos los argentinos Como que van mucho Para el tenis Y es lógico Con esa Cantidad de estrellas Que han tenido Empezando con Vilas Con Vilas Que fue un crack Y un precursor Y sí Es una tierra Que ha dado buenos tenistas Muy buenos Y es un deporte a mí Que me fascina Bueno Batata Klerk Además de Juan Martín Del potro Gaby Sabatini Que ha sido Una reina Y además Una persona Hermosa Gaby Y bueno Y hoy tenemos A Echeverry Tenemos a Schwarzman Tenemos a Bueno No me quiero olvidar Hay muy buenos tenistas En este momento Fíjate Ahorita que dijiste De Gaby Sabatini Yo tuve La fortuna Digamos que En mi chamba No estaba el tenis Como de las prioridades O sea Yo soy más bien Béisbol americano Soccer Pero Por circunstancias Me tocó narrar El abierto Estados Unidos Del 90 Mira Y en ese Abierto Estados Unidos Del 90 Ganó Gaby Sabatini Es cuando gana ella Ganó Sabatini Exactamente En New York Exacto Ganó Sabatini Y ganó En hombres Pete Sampras Entonces sí me acuerdo Muy bien De ese torneo Porque me tocó Estar ahí En Nueva York Transmitiendo Es más Cenamos en las Torres Gemelos ¿Te acuerdas? Esa vez Con Chente Zarazúa Pero fue un gran recuerdo ¿Qué más? ¿Tenis? Me gusta el tenis Me gusta el básquet También Bueno también Equipazos Manu Manu Que realmente Bueno Y toda esa Camada Esa como se llama Generación dorada Dorada De grandes basquetbolistas Bueno Y Campazo también Que es un Y hay muchos jugadores jóvenes Con mucho talento Yo veo todo Me gusta el voley También Que hay grandes jugadores De voley también Te vas a reír Pero yo de repente Tengo la televisión Estoy con la guitarra Con mi cuaderno Porque yo escribo Sigo escribiendo En mi cuaderno Y tengo verde Tengo deporte ahí A veces lo muteo Porque necesito silencio Para escribir Cuando veo Uy, uy, para Gol Gol No Sí, en el medio De la composición Te grito un gol O lo que sea Uy, qué buena pelota Esa Bueno, sigamos Oye Ahorita que dijiste Que eres fan del Boca Nosotros tenemos Una relación Especial Padre Con el maestro Bianchi Con Carlos Bianchi Que seguramente Lo conoces bien A Carlos Carlos trabajó Con nosotros Varios mundiales En varios mundiales Qué clase de personaje Carlos Bianchi Sí, Carlos Y digamos Su señora, ¿no? No, Marta Marta es terrible No, lo quiero mucho A Carlos Bueno, como hincha de boca Disfruté mucho su época Un gran técnico Un gran líder Con mucha llegada A los jugadores ¿Por qué nunca llegó a Argentina A la selección de Argentina? Yo creo que en ese momento No sé por qué Tanto éxito él en clubes Y no tuvo ese momento La selección Ha pasado, Toño Por muchos técnicos Muchos años sin ganar nada Como, viste Mucha lucha interna Entonces Venía un técnico Duraba Se quemaba Se iba Venía otro Seis técnicos De repente En un periodo corto Y nunca tuvo Tuvo ese espacio Y bueno Después medio como que Que se retiró un poco Carlos, ¿no? Sí, sí Pero he tenido Grandes encuentros con él Y la anécdota es que Una vez Con el disco Un mundo Un mundo diferente Estaba Color Esperanza Sueños Estas canciones Termina siendo Un estadio de River Ah Y en el concierto Estaba Carlos En el estadio de River Entonces en el estadio de River Cuando él dirigía Boca Entonces salgo a cantar Y yo y lo veo A Carlos ahí Con su pelada Con su rulo Que yo Con Marta Con su mujer Y era muy simbólico Que él esté en la cancha De River Viendo el concierto Déjame platicarte También una anécdota Y qué curioso Porque justo En esta cosa Que es un recuerdo Padrísimo La playera de Maradona Que tenemos aquí Firmada Bueno Fuimos a Buenos Aires Gloria Mi esposa y yo Y nos juntamos Con Marta Y con Carlos Y nos llevaron A pasear en la noche O sea Cenamos Y luego nos fuimos A pasear Ahí estábamos Los cuatro En el coche De Carlos Paseando por Buenos Aires Y terminamos Llegando al estadio De River Y dice Carlos Si la gente Viera Que estamos aquí Afuera del estadio De River Se armaría un escándalo Se armaría un escándalo Claro Totalmente Pero qué personaje Qué gran personaje Y gran jugador Que fue también Fue un gran jugador Pero luego lo superó El director técnico Y él empezó Haciendo una carrera Muy importante En Vélez Sí Donde lo saca Campeón del mundo Nada menos De clubes Y bueno Y después en Boca Hizo un proceso Increíble Y bueno Y después lo encontré Varias veces Tuvimos charlas Muy lindas Yo disfrutaba Una vez Venía hablando Fue una anécdota Muy gracia Venía hablando Con un amigo Por la camioneta Yo Entonces Lo veo a Bianchi Y entonces le grito ¡Carlos! Entonces Mi amigo Que es fanático De fútbol Que yo le digo Vos quedate en silencio Y escuchá esto que viene Y entra Carlos En su segundo periodo De Boca Que se había ido Y entró ya Como la conversación Iniciada ¿Qué hace? Digo No, lo que pasa Que en Boca Y empezó a contarme Un montón de cosas Y mi amigo Estaba en silencio En el speaker De la camioneta Bueno Carlos Nos vemos Te da un abrazo Un abrazo Uy Me dice Cuantas cosas Que digo Qué bueno Que no fue un periodista No, no, no Mantengo el código Del secreto Oye Y además De las cosas Curiosas De Bianchi También Es que Pues Digamos que Él tiene Muy fijas Sus ideas Él es de ideas fijas Y no lo mueves De ahí Y me acuerdo Perfecto Porque teníamos A un camarógrafo Que era del Atlético De Madrid ¿No? Del equipo del Cholo Hoy De ahora del Cholo Pero llegó a ser técnico Bianchi 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 fue del Atlético De Madrid Y no le fue bien No le fue bien En el Atlético De Madrid Y entonces Este camarógrafo No quería a Bianchi No lo quería No lo quería Decía Es que Vino nada más A robar Y luego Dejó tres años Siguió cobrando El contrato Tres años Y ya se había ido Lo odiaba Lo odiaba Bueno Lo odiaba Entre comillas Pero Javier Larcón Que en ese entonces Era el jefe De Televisa Deportes Bueno Es maquiavélico Decidió Que iba a poner A este A un camarógrafo Español Es un camarógrafo Español Pero que trabajaba Ahí en Televisa Deportes De aquel entonces Y entonces Hizo todo El movimiento Para dejar Solos en un cuarto A Bianchi Con el camarógrafo Enfrentarlos cara a cara Enfrentarlos cara a cara Y luego Nos avisa a todos Y entonces Todos estábamos Allá afuera Para ver Que decían Pero Bianchi Lo convenció Lo convenció Lo convenció Porque es Es un mago Y yo creo que Que los técnicos Este año Tienen Un Poder de convencimiento De llevar a cabo Sus ideas De De ser líderes De también Generar líderes Dentro O un líder O como ellos Lo dictaminan Dentro del equipo Yo creo que Él tenía Una gran relación Y tiene una gran relación Con Riquelme Que fue un jugador Clave En esa época En Boca Pues todos Sus jugadores Lo adoraban Todos ¿Te acordás De esa época Jugador que él Sacaba de la suplencia Del banco Y lo ponía Jugador que rendía Todos los jugadores Rendía Entonces él Creo que había Generado un convencimiento En los que estaban Adentro los once Y también en los de afuera Que también eran importantes Exacto El otro día Lo escuchaba a Guardiola Decir algo Que era a raíz de esto Que difícil Que es nuestra tarea Decía Porque yo le tengo Que decir a Toño Que este fin de semana No va a jugar No juega Y ese tipo Está sentado en la banca Y yo estoy dirigiendo Al equipo Y a lo mejor El equipo No está funcionando bien ¿Cuánto tiempo Lo voy a tener A Toño en la banca Y ser realmente Buena persona Y nuevo Y decirle Toño Búscate otro club Porque vos tenés que jugar Se manejan cosas Muy intensas En una carrera corta Exacto También Hay gente que gana Mucho dinero Y además que Gana mucho dinero Y luego es difícil Tener a ese tipo De personajes en la banca Ahí en la banca Es difícil Exacto ¿Tú eres Menotista Bilardista O ahora Scalonista? A ver Yo viví todo Lo de menótilo Viví muy de chiquito Cuando hablaba Desde el mundial 78 Pero quise mucho A ese equipo A Marito Kempes Bueno Pasarela Gallego Bueno Grandes Ardiles Filiol Un gran equipo Disfruté la época De Maradona Con Bilardo A lo mejor El estilo de juego De Bilardo No es el que más Me identifica ¿No? Pero sí Ha dado grandes resultados Y ha hecho funcionar Bien el equipo Alrededor de un gran jugador Como fue Maradona En su momento A mí lo que me gusta De Scaloni Es como alguien Como hablábamos Recién con Con tu amigo También Con Mario Carrillo Con Mario Este del fútbol Cuando lo pusieron A Scaloni En Argentina Lo criticaron Mucho Y mal Y mal Porque el fútbol Tiene Vos sabés que el fútbol Tiene como ciertas Cosas muy rígidas Tiene que venir Un técnico con experiencia Y él era un técnico Joven Y se armó Un equipo Que lo acompaña Joven Y creo que Nos han demostrado No solamente Ganar un torneo Sino No tener venganza Y nos ha cambiado Mucho la manera En la cual Veníamos funcionando Nosotros En ese aspecto Como argentinos No que ahora Que me va bien Te estoy esperando A vos Toño Que yo sé Que vos hablaste Mal de mí Y como dijo Diego ¿No? Le dijo un periodista Algo que no puedo Reproducir acá ¿No? Entonces yo creo Que eso fue Una enseñanza Muy importante Como humanos Ni hablar de Messi Que ha sido Un tipo tan criticado Y nunca se enganchó En la crítica En pelear En nada Nos hizo dar cuenta Que él a su manera Con su personalidad Completamente distinta A la de Diego Ama y siente Los colores No hay una manera Sola de sentir Tenemos muchas maneras De sentir Vos sentís de una manera Yo siento de otra Ninguno tiene Una mejor que otra Pero a mí La gran enseñanza Que me dejan Estos chicos Es esto Es el comportamiento Escaloni Como técnico Todo ese grupo Que han armado La buena relación Que tienen hoy Con los jugadores Eso me parece Que es tan O más importante Que la Copa del Mundo ¿No? Fíjate que Yo soy Promesí Cañón Me encanta Me encantó Que fuera campeón Del mundo Que llevara Argentina A ese título Que además Hacía cuánto tiempo Que Argentina No ganaba nada Veintipico de años Desde el 93 93 Copa América Copa América Y del Mundial Bueno 86 Ah bueno Ganaron la Copa América Antes del Mundial Claro Antes del Mundial Sí, sí, sí Que fue cuando Pero habíamos perdido dos Sí, pero fue cuando Messi digamos Que sacó presión Se sacó un poquito De presión Después de haber perdido Dos finales Y muchas injustamente Penales Y bueno Sí, muy duro Pero nunca dejó de venir Y además Y además Nunca dejó Porque yo Por lo que yo veía En Argentina Me tiraban con todo Con todo Con todo Y Messi siempre estuvo ahí Siempre A mí eso es lo que me gusta De Leo Messi Me parece Que es un futbolista Que Independientemente De todas las circunstancias Que le rodearon Positivas Y negativas Él siempre Siguió amando A su país Y a su selección Exactamente Y como decís Toño nos demostró De que Amaba Y ama La camiseta Y vino En situaciones De riesgo Donde podíamos quedar Afuera de un mundial Y él vino Y gracias a él Ante un partido De Ecuador Me parece en la cancha de Boca Que hasta metió goles Pudimos llegar Pudimos llegar Al mundial Creo no sé Si 2018 Hace poco Tuve la suerte De compartir con él Y de encontrarme Una persona Normal Aunque suene raro ¿Ya lo conocías? Ya lo había Lo había conocido Hace mucho tiempo Pero hacía rato Que no lo veía Y ahora Me lo encontré En el restaurante De un amigo Entonces pasamos Un buen momento Charlamos mucho Y realmente Encontrarme Una persona normal Que loco que diga Que me resulta raro Que sea una persona normal Bueno es que Es demasiado famoso Es demasiado En el planeta fútbol Él es el que está ahí Arriba El número uno Y entonces Es un tipo tranquilo Que hablas Y te mira Y escucha Entendés Él, su mujer Sus hijos Una tranquilidad Y él sigue siendo Igual Aunque pierda O gane Mantiene Mantiene un hilo Y de verdad Eso Vuelvo a decirlo Nos hizo muy bien A nosotros como país En un país Donde estamos muy castigados Social Moralmente Ni hablar Económicamente Las crisis que venimos Atravesando los argentinos Periódicamente Cada diez años Gobiernos Políticas Corruptos Y toda esa historia Entonces Estos chicos Nos han traído Como un aire fresco Que vuelvo a decirte Para mí Ha sido tan O más importante Que el fútbol Totalmente Y fíjate Qué chistoso Porque Lo mencionabas También hace un momento Qué diferentes Son Messi Y Maradona Total Totalmente distinto En todos sentidos Aunque los dos Los dos Súper talentosos Eso sí Y no sé Qué opinás Toño Pero son parecidos Futbolísticamente Sí Porque no es que uno Es flaco Alto Es batistuta Y el otro Es No, no, no Son Zurdos los dos De la misma estatura Han hecho un gol Igual ¿Te acuerdas El gol que metió en España? El gol que le hace Al Villarreal Sí, sí, sí Cómo arranca Cómo gira Es idéntico Es muy loco eso Mirá que hay maneras Y maneras de hacer gol Que el gol de Maradona A Inglaterra, claro Creo que la condición Como personas Muy diferentes Historias de vida Muy diferentes Que eso también Influyó en la carrera ¿Por qué? Porque Diego Tuvo una carrera A lo mejor Un poco más corta Por todos los dilemas Que tuvo en su vida personal Y lo increíble de Messi Es mantener Tantos años Tantos años Un nivel Un nivel De elite ¿No? Sí El que haya ido Al Inter Miami ¿A ti te gustó o no? A mí me pareció Una buena Una buena elección Para su vida personal Sobre todo Después de haber ganado La Copa América La Copa del Mundo Esto lo digo Como espectador No sé si el Barcelona Tuvo Tuvo un buen desenlace Con él En la relación Ahí habrá muchas internas Que Toño Las conocemos Las charlas internas Los negociados Los intereses De un lado El otro Los problemas Que el Barcelona Tenía económicamente Entonces me parece Que había un juego De te necesito Pero en realidad Te quiero afuera Pero necesito Ordenarme económicamente Pero si viene Messi Le tengo que bajar El sueldo a los otros Lo estaban poniendo En el medio De una disputa Y me parece que Leónel no quería Ese conflicto Él ama el Barcelona Él ama el Barcelona Porque se ha criado ahí El Barcelona Le dio todo Ojalá Que alguna vez Se vuelvan a encontrar Con el amor Y con el respeto Que se merecen Él como jugador Y Barcelona Como institución ¿No? Después Te pasará lo mismo Te hubiera gustado Verlo a lo mejor No sé En un equipo De la liga inglesa A ver como Que es una liga Que es apasionante Con Guardiola No, con Guardiola Volver a jugar con Guardiola Y sí Te da ganas De decir Bueno, un añito más Dos añitos más Pero creo que Él está disfrutando Este momento En la vida Creo que La liga americana Que vos la conocés Muy bien Porque sos profesional Del tema Es una liga Que está bien Que te exige Yo creo que A él lo va a mantener Lo va a mantener Y creo que Él va a buscar Tener que su condición física Le permita seguir jugando Con Argentina Lo más posible Su objetivo Es la Copa América El año que viene Y si él piensa Que llega bien Ojalá Que pueda jugar Un mundial más Ojalá Ojalá Fantástico Fíjate que Hay un tema Interesante Que va a venir con Leo Porque Y esto nunca Lo ha vivido La liga En Estados Unidos Como la de Bays Como la de Americano Como la de Básquet La de Hockey Tiene sus fechas Y también Tiene una pausa Muy larga Entonces vamos a ver Cómo maneja Messi Esa pausa Porque la pausa ¿Cómo sería Toño? Como cuatro meses ¿Porque el torneo ¿Cuándo termina? El torneo termina A finales de De año Y luego vuelven a jugar Hasta abril Pero qué raro Y no juegan En el invierno Nada No juegan Ya no hay fútbol Se acabó la liga Desde noviembre Diciembre Hasta abril Sí Sí Guau No sabía que había Tanto tiempo Así es Lo que pasa es que La liga La MLS Es totalmente distinta A cualquier liga Argentina Mexicana Colombiana Española Inglesa Etcétera Nosotros Digamos que tenemos En México Dos torneos cortos Claro Y en España Por ejemplo Un solo torneo largo Pero te ocupa Prácticamente todo el año ¿Y cómo mantienen activos A los jugadores Es que esa es la cosa Cuatro meses Sí Los tenés que tener Con una pretemporada larga Entrenando Los dejan O sea Los dejan Seguramente les darán Una serie de indicaciones Oye Te cuidas de esta manera No vayas a engordar Etcétera Etcétera Pero tienes cuatro meses De que no vas a jugar Por eso digo yo Que lo de Messi Va a ser muy interesante Cómo se mantiene Cómo se mantiene Yo creo que lo único Que lo va a mantener Es la eliminatoria Entonces Puede ser Puede ser Pero cómo estás en ritmo Claro Está fácil Y porque el jugador Necesita partidos Claro Necesitas juegos Ahorita Ahorita estaría muy bien La pausa para él Porque ahorita está lesionado Claro Pero Ya cuando llegue la pausa Cuando llegue el momento Que se acabe el torneo Ahí Van a pasar cuatro meses Para que vuelva a tener Un partido De competencia En Estados Unidos Es un espacio Como decís Muy muy prolongado Muy largo Muy largo Yo no sé si las eliminatorias Cien porque sé que ahora Hay fecha la semana que viene Sí Octubre Debe haber fecha en noviembre Sí Y ya Y después se para Y se para creo que hasta marzo Abril Una cosa así Ah claro Entonces va a tener un verano Entonces va a tener un verano largo Sí Que tampoco debe de estar Este Su señora Y sus hijos Muy molestos Porque bueno Pues lo van a disfrutar Ahí un rato Es que él está feliz Me contaba que se levanta Va Lleva a los chicos al colegio Se va a entrenar Los vuelve a buscar Está haciendo una vida Muy linda Así que bueno Lo tendremos ahí a Messi Para comer muchos asados Pues sí Tendré que Tendré que armar Partido de fútbol Para darle continuidad a Leo Exactamente Exactamente ¿Tú dónde estás viviendo? Yo estoy viviendo entre Buenos Aires Y Miami Y Miami Sí Estoy entre los dos lugares Tengo las dos bases En Sudamérica Mi base es mi tierra Mi lugar Mi Buenos Aires querido Y después Miami Es un centro operativo Y se ha convertido En mi segunda base Ya que venís del béisbol ¿No? Porque la música Pasa mucho por Miami Sí Entonces el estudio Los colegas Grabar Los ingenieros Y todo eso Entonces Estoy en los dos lugares Claro Sí, sí Suena muy lógico Oye Diego Cuando tú De niño Porque eso es lo que pensamos Y pasa en México también Cualquier argentino Cualquier chico argentino Sueña con ser futbolista ¿Tenías condiciones o no? Sí Yo soñaba con ser futbolista de chico De hecho tenía un Al lado de mi casa vivía César Lucadamo Que era un jugador Que jugó en la primera de Vélez Y él me decía No, yo te llevo a Vélez Cuando le fui a decir a mi padre Yo tenía 10, 11 años Juegaba en la selección del colegio Y dije bueno Me dijo no A un club no Porque claro Ya desde chico En los clubes profesionales Donde vas a ser profesional Tenés que entrenar todos los días Entonces mi padre me dijo No, no Al colegio primero Primero Y seguí jugando De una manera más Más tranquila No, yo creo que para ser futbolista Tenés que tener suerte Además de talento Que no tengas lesiones Pero bueno Seguí jugando mucho Y jugué mucho Con muchos exjugadores Ajá Y sentirme que además Martín No sé si lo has conocido No Es otra persona Es un caballero Un caballero Súper linda persona He jugado con Bertoni Ajá Con Bertoni Que es uno de los pies así Estaba gordo Y era una magia En ese pie De Bertoni Y cada vez dije Claro Por eso Por eso era Bertoni Claro Él tiene la suerte De jugar mucho Con Francescoli también El Enzo Con ese pie mágico Entonces me he dado Esos gustos en la vida Fíjate Ahorita estaba yo Tratando de hacer memoria Así rápido Con quien Me habrá tocado jugar O por lo menos Convivir Por supuesto Con Batistuta Que trabajó con nosotros En un mundial también Claro Redondo Fernando Fernando Redondo Los dos Esa selección Muy elegante Yo me acuerdo Que iba Mucho a España Y sigo yendo Por trabajo Y iba a la cancha A verlo Cuando él arrancaba Su carrera En el Real Madrid Y la gente lo silbaba La gente no le gustaba El estilo de Redondo Redondo viste Que la agarraba Te la escondía Agarraba La tocaba para acá Y la pasaba por acá Y vos lo veías Ser un príncipe Porque además Un galán Un galán Un galán Pero era malísimo Dentro de la cancha Malo de bravo De pelearte Y de golpearte Y grandote Lo pasa Que vos lo veías así Y decías Ah que bueno Pero lo peor Que te podía pasar Era cruzarte con Redondo Y la gente Cuando tenía Retenía mucho la pelota Redondo Que la suelte Que la suelte Y no sé qué Y yo miraba Y decía Pero es Fernando Redondo Que él venía de Tenerife Creo Creo que venía de Tenerife Me parece Y después se hizo Un crack Claro Con aquel gol Al Manchester Por la banda Que le mete un taco Y le da un centro A Raúl Bueno Con esa jugada Ah no un crack Gente Redondo y Raúl Estuvieron juntos En un mundial Con Televisa Con Televisa Precisamente Raúl El español También estuvo Ahorita me estoy acordando También Siempre han tenido Yo los veo mucho Y siempre ustedes Han tenido Grandes Grandes Excuadores Técnicos Samuel Eto'o Ancelotti Estuvo en Rusia Angelotti Claro El técnico actual Del Real Madrid Estuvo ¿Qué es cierto Que Ancelotti Ya tiene acordado Brasil? Pues eso dicen Que ya está ¿Sí? Que ya está Ahora te hago yo Las preguntas Pensás que Para el fútbol De Brasil Fútbol tan importante Un técnico De afuera italiano Tú nada más Imagínate Diego Esta va a ser La primera vez En la historia La responsabilidad Que lleva Ancelotti Es una tremenda Es una tremenda Responsabilidad Pero yo creo Que desde el lugar De Ancelotti Él lo debe vivir Como maliviano Si le va mal en Brasil No va a dejar De ser Ancelotti No Todo lo que ganó Yo creo que la pasaría Peor a lo mejor Cualquier técnico Brasilero A lo mejor Que vaya Por la responsabilidad Que tiene Brasil Pero bueno Yo creo que Brasil Tiene un fútbol Tan rico ¿No? Que no necesita Pues yo pienso Que no Y digo A final de cuentas Va a ser historia O sea Esto va a quedar Porque no creo Que se repita O sea Digo A lo mejor Guardiola Podría En un momento Se decía Que Guardiola Se decía De Guardiola Pero bueno Ancelotti llega Y va a pasar Al libro De la historia Del fútbol Como el primero Ahora sí Que el italiano Que llegó A conquistar Brasil A el fútbol Brasileiro Que es el pentacampeón Y uno de los mejores Del planeta Exacto ¿Y qué opinas De Gallardo? ¿Te gusta Gallardo? Sí Sí me gusta La verdad Es muy buen técnico De hecho Ha sonado mucho Para venir a Acá a México Mucho ha sonado A mí me encanta Gallardo Más allá Que soy hincha De Boca Me parece Un gran técnico Un estratega Un tipo Muy serio Un tipo Que se ve Que tiene una llegada Con el jugador Muy clara Es líder Es líder Muy directo Realmente Ha hecho una carrera En River Espectacular Y me gusta esto De que el tipo Pare Se tome un tiempo No agarre Cualquier club Por total De dirigir Yo creo que Él está buscando Ese proyecto Y ojalá Que se le dé Porque yo creo Que va a ser Un gran trabajo Donde Seguro Donde desembarca Que muy probablemente Sea Europa Y la experiencia De Europa La va a tener que vivir Además él jugó En Europa Por eso sonaba En el Saint Germain En el Mónaco En el Marsella Ojalá que agarre Yo creo que Él está esperando No solamente Un buen club Sino lo que se dice Que está esperando Que haya un proyecto Que no sea un fusible Que ponen Para salvar otra cosa Y que huele por los aires Claro Un poco lo que hace Guardiola Justamente Yo creo que Guardiola es el gran ejemplo Del técnico Que llega Después de triunfar De la manera que triunfó En el Barcelona Pero llega A un proyecto En el que hay Muchísimo dinero Pero también Una libertad absoluta Para el técnico Exacto Le dan tiempo Para trabajar Te dan tiempo Y te dan todas las armas Todas las herramientas Y bueno Pues ya Le costó Le costó Le costó Pero ya es campeón De Champions Pero bueno Esto es lo que hablábamos De la primer canción Que te canté De la derrota Que tenemos que entender Que la derrota Es parte del camino De todo el camino De la construcción Y hace poco Seguramente Porque te dedicas a eso Hubo una conferencia de prensa En un basquetbolista Que le dijeron ¿Te acuerdas? Que le dijeron Bueno Pero te sentís frustrado Frustrado yo Entonces que Jordan Todos los campeonatos Que perdió Se siente frustrado No solamente Por los que ganó O sea Iluminamos Y vemos Lo que ganamos O iluminamos más Lo que perdemos Cómo convivimos Con la derrota Y los deportistas Lo saben muy bien Porque están ganando Y perdiendo Todo el tiempo Giannis Antetokoun Fue el que El jugador El basquetbolista Y la verdad Es que Es una joya De respuesta Es una joya Lo que dijo Porque Fíjate nada más En el fútbol En México Por ejemplo Son 18 equipos Uno tiene éxito Y los otros 17 Entonces fracasan Exacto En el fútbol americano Son 32 equipos Uno tiene éxito Y los otros 31 Fracasan Es parte del camino Exacto Pero es lo que hablábamos En la puerta de tu casa Cuando llegábamos Entonces que Messi Sería un fracasado Claro Por todo lo que Lo que perdió La final Ni hablar Si hubiera perdido La final del mundial Entonces no vemos Todo lo que hizo Para ganar Tenés que perder mucho En el camino Que es un poco Lo que decía Este jugador La verdad A mí me encantó La respuesta Y de hecho La he escuchado yo Varias veces Me gusta escucharla Porque me parece Que Entiendo El papel del periodista El periodista Va a tratar De sacar una nota Exacto Como sea A tratar De sacar una nota Pero Es muy importante Que el que contesta Tenga la habilidad Y la inteligencia Para dar una respuesta De ese tamaño Exactamente Una respuesta Es que fue muy sabia Su respuesta Es sabia Es sabia Desde un deportista Joven Supuestamente Su experiencia Lo que pasa es que yo creo Que el deportista Hay que interpretarlo Hay que saber entenderlo El deportista Que está adentro Que sufre Que tiene lesiones Que le va mal Le va bien Y tiene muchas presiones Diego Tiene muchísimas presiones Y la presión De que te va bien Te va bien Y a los poquitos Que le va bien O les va muy bien Como hablábamos antes Ganan mucho dinero Y los que no le va bien ¿Qué podemos decir De los que juegan En la C En la D En los torneos provinciales Si es que llegaste Si es que llegaste a jugar Y pobre Que tienen que tener Un trabajo Y se van a entrenar Y se van en bus O en colectivo En lo que sea Lo que puedan para entrenar O sea Tiene que haber Para mí El espíritu amateur No No desaparece nunca Aunque seas profesional Digo Está ligado Vos sos profesional En tu área Pero hay un espíritu amateur Que es el que te lleva A trabajar Con ganas Con garra Después de hora No a tiempo No acá termina No mi tarifa Termino acá Que no estás pensando En el dinero Sino que estás pensando En que te gusta hacerlo En que te gusta hacerlo Y que vas a darlo Todo Yo no sé Si leíste O viste la película Moneyball No Si no la viste Te la recomiendo Realmente es una película Es de béisbol Pero es una gran película Y es la película De Billy Bean Billy Bean Era un muchacho Súper talentoso Subbéisbolista Súper talentoso ¿Quién hizo el actor? No con actor conocido Sí, sí Muy conocido Muy conocido A mí me gustó más el libro Que la película Pero la película es muy buena Este cuate Era un súper atleta Conronero Corría Tenía las siete herramientas Que dicen En el béisbol Tenía todo Para ser un gran estrella Y obviamente Varios equipos Lo querían Pero resulta Que Lo que no se podían Dar cuenta Es que Al momento Que deja de ser Colegial Y se vuelve Profesional A él No le gustaba Jugar por dinero Le gustaba Jugar por jugar Y al momento De jugar Por dinero Empieza a sentir Una responsabilidad Que no le deja jugar Claro Que no se siente Que no lo disfruta Su carrera Es corta Y mediocre Así Corta y mediocre Y se acaba Pero Luego se vuelve El gerente general De los atléticos De Oakland Y actualmente Sigue siendo El gerente general De los atléticos Nada más que ahorita Los atléticos Están en crisis Ya se van de Oakland Se van a Las Vegas Pero en su momento Él empieza a manejar Una cosa que se llama La sabermetría Que es Como está cambiando Ahora el deporte En términos generales Mucho con estadísticas Con datos Y desde ese lugar Se desempeñó bien Y fue feliz Fue feliz Y triunfó Pero de una manera Espectacular Es muy buena película Y viene A colación De lo que estabas diciendo Muchas veces Lo que quiere El artista El futbolista El comentarista Lo que quiere Es divertirse Disfrutar Lo que está haciendo Exactamente Y creo que tiene que existir Ese espacio lúdico Que no sé si lo escuchaba A Pablito Aymar También hablar de eso ¿No? El jugador Tiene que tener Un espacio De juego Como dice la palabra ¿No? Si bien es profesional Y hay intereses De por medio ¿No? Y tomar decisiones En el campo de juego Y creo que ese espíritu Tiene que existir En una pequeña dosis O en una dosis En el profesionalismo También ¿No? Sí Totalmente Diego Qué placer tenerte Igualmente Un placer estar acá con vos Qué increíble plática Gracias por tus canciones Gracias por dejarnos Escucharlas Por supuesto Y mucho éxito En todo lo que venga Pues serán muchos Y muchos años más De canciones Y de presentaciones Y demás Gracias De verdad Muchísimas gracias Gracias a vos Antes de que te vayas De parte de Nordic Aquí te lo dejo Opa mirá Y por favor Una firma Antes de que te vayas Sí Qué gusto tenerte Diego Aquí en Todos con Toño Y esperemos que Pues que Boca Le vaya muy bien Ojalá Tenemos un partido difícil Contra el Palmeiras Pero bueno Este Vamos a ver Qué pasa En el fútbol Todo puede pasar Todo puede pasar Todo puede pasar Así que gracias De verdad para mí Fue un placer Charlar con vos De fútbol De la vida De gente que tenemos En común De mis canciones De la música Así que gracias Por esta invitación Toño Gracias Diego Ya lo saben Denle a la campanita Denle like Que los esperamos Próximamente Todos con Toño ¡SUSCRíbe! ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.